Hay muchos juegos con momentos impactantes que ponen al mundo patas arriba. Nada es más impactante que descubrir que no eres el héroe, sino el villano al final del juego. Echemos un vistazo a los 10 juegos que resulta que eres el malo. Y gran advertencia de spoiler, por supuesto. Número 1. The Last of Us. Joel es uno de los pocos sobrevivientes de un brote en The Last of Us. Al comienzo del juego matan a su familia y él termina solo, pero conoce a una chica llamada Ellie y la cuida como si fuera su propia hija. Los dos obtienen un vínculo bastante fuerte, ya que están tratando de encontrar un refugio seguro con el grupo de resistencia a las luciérnagas. Durante el juego aprenderás que Ellie tiene sangre especial, que podría servir como una vacuna contra la peste. Al final, Joel decide no decirle a Ellie por qué es tan especial. Él la aleja de las luciérnagas y la posible supervivencia de la humanidad. Porque podemos entender sus acciones no significa que sean buenas. Número 2. Braid. Seguramente muchos ya se estaban esperando este juego en el top. Braid es uno de los primeros juegos indie en recibir elogios de la corriente principal hace casi 10 años. Aunque el juego es bastante viejo, sigue siendo una experiencia maravillosa. En este juego de plataformas, necesitas resolver acertijos y jugar con el tiempo para salvar a una princesa. Tienes muchos acertijos ingeniosos, pero la verdadera sorpresa llega al final. Si devuelves el tiempo, te darás cuenta de que la princesa está huyendo de ti. Como resultado, has secuestrado a una mujer y un caballero ha venido a salvarla. En realidad, eres un acosador escalofriante y no el héroe que creías que eras. Número 3. Assassin's Creed 3. La serie de Assassin's Creed siempre ha sido sobre la lucha de los asesinos contra los templarios. En Assassin's Creed 3, juegas los primeros tres capítulos del juego como Haytham Kenway. Después de esas primeras horas, casi empiezas a quererlo. Y de repente, se revela que es un gran maestro templario. Todo este tiempo has estado jugando como el malo. Eso nos tomó a nosotros y a muchos otros como sorpresa. En el resto del juego, jugarás como el asesino a Connor, el hijo de Haytham. Este giro impresionante de la trama no se reveló al final del juego, pero fue una sorpresa para muchos jugadores. Número 4. Beaten Katos. El Gamecube fue bendecido con algunos juegos excelentes y Beaten Katos seguramente fue uno de ellos. Este juego de rol comienza con Callas, quien es guiado por el jugador. Básicamente eres un espíritu guardián en la búsqueda para detener el mal y salvar el mundo. Tú y tus amigos están peleando con chicos malos por todas partes, hasta que hay una pelea que se interrumpe. Melodía entra en juego y es posible que hayas esperado que tenga malas intenciones, pero lo que probablemente no esperabas era que Callas estuviera en todo el tiempo. Durante docenas de horas han estado juntos y ahora resulta ser el mayor tipo malo del juego. ¿Cómo es eso para un giro de trama? Número 5. Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus es un juego maravilloso con un gran giro argumental para salvar a tu amada princesa. Vas a un templo abandonado en las tierras olvidadas. Tus poderes deberían ser capaces de revivirla, siempre y cuando mates a 16 gigantes repartidos por la tierra. Tú subes y apuñalas a todas estas increíbles bestias, pero obviamente no te sientes bien. Parece que tu cuerpo está siendo superado por algo malvado. Después de haber matado a todos los colosos, resulta que estas criaturas gigantes eran en realidad guardianes. Has destruido la naturaleza y has dejado entrar una fuerza oscura y poderosa en el mundo que sucumbirá en la oscuridad. Camino a ser hermano nos condenó a todos. Número 6. Serie Bioshock. En el primer Bioshock, resultas ser un títere de Frank Fontaine. Al usar las palabras podría usted amablemente, o en inglés, Would You Kindly, te manipuló haciendo muchas cosas siniestras y al final te hizo matar al mismísimo señor Rapture, Andrew Ryan. Claro, esto no fue tu culpa, pero aún así lo hiciste. Lo mismo puede decirse de Bioshock Infinite, donde Booker DeWitt ha estado luchando contra Zachary Comstock durante todo el juego. Luego, descubres que son la misma persona de diferentes dimensiones. Booker mata a Comstock luego de que el Booker de otra realidad también necesitará morir para evitar que Comstock llegue a existir. Claro, es mucho para asimilar, pero no te hace menos malvado. Cuando Sony lanzó la PlayStation 3, una de las primeras exclusivas en su ciclo de vida era un shooter llamado Haze. Trabajas como un soldado en la compañía militar privada, y estás mejorando gracias a una droga llamada Néctar. Durante una misión, descubres que el Néctar complica tu visión de la realidad. Creías que estabas trabajando para los buenos, pero no lo eres. Y es ahí cuando el protagonista hace un cambio a los rebeldes. ¿Las drogas estaban jugando con tu realidad? ¿Quién lo vio venir? Levanten la mano el que lo vio venir. 8. Mark of the Ninja Mark of the Ninja es un juego de plataformas en sigilo, en 2D, que trata sobre un ninja que tiene una marca que le proporciona sentidos intensificados. Sin embargo, todo tiene un costo. Al parecer, la tinta que se ha usado para tatuarte te vuelve loco. La locura toma el control y terminas matando a todos. Ora, es una mujer que te está guiando, pero resulta ser solo un producto de tu imaginación. Te hundes más en la locura cuando descubres que no eres más que una herramienta para Asai, que hizo todo esto para la supervivencia de su clan. Otro ejemplo clásico de ser engañado para asesinar en masa a todo el mundo. 9. Heavy Rain En Heavy Rain, que es exclusivo de PlayStation, intentas resolver un asesinato, como se ve a través de los ojos de cuatro personajes cuyas historias se entrelazan. El asesino es conocido como el asesino de origami, y durante la historia aprenderás de Scott Shelby. Aprenderás que Scott Shelby es el que está detrás de todo esto. Es uno de los cuatro personajes jugables y jugaste una gran parte del juego con él. Incluso nos gustaba él que los demás personajes, antes de descubrir que en realidad era un asesino. Seguro que es interesante esconder al malo a la vista. 10. Nier 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 es un clásico de culto que vino antes de Nier Automata. Cuenta la historia de un chico tratando de salvar a su hermana moribunda con la ayuda de un libro de magia. Es un juego muy bueno con múltiples finales, pero una vez que pasas por el juego varias veces, descubres que los tonos con los que peleas son en realidad los restos de la civilización humana. Cuando enfrentaron la extinción, cortaron sus almas sueltas de sus cuerpos. Básicamente, has estado tratando de salvar a tu hermana, poniendo fin a la civilización humana. Bueno, ya no eran humanos, pero seguramente terminaste el trabajo. Gracias, Nier. Pendejos. ¿Te gusta jugar siendo uno de los buenos? ¿O preferirías jugar como el malo? ¿Experimentaste algunos giros de trama? Haznoslo saber en los comentarios y no te olvides de darle like y suscribirte al canal.